Aprendí a hacer forma alicorte, cortándome el pelo una vez por mes. Y si me plazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur o lluvia de abril. Quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer. Aprendiendo las lecciones para hacer. Y tuve muchos maestros de que aprender. Solo conocían su ciencia y el deber. Nadie se animó a decir una verdad. Siempre el miedo fue tonto. Solo conocían su ciencia y el deber. ¡Gracias por ver el video! Y el tiempo traerá a alguna mujer. Una casa pobre, años de aprender. Como compartir un tiempo de paz. Nuestro hijo atraerá todo lo demás. Él tendrá nuevas respuestas para dar. ¡Gracias por ver el video! de hacerte levantado de rego que respires todavía apoyo mis espaldas y espero que me abraces atravesando el muro de mis tiras y las cuyas, las piedras y las cuyas, las piedras y las cuyas, las piedras a mí Apenas te sentí tres escucho tus palabras se acercan las bandas del rotador y sacudir un poco las paredes asadas y siendo las preguntas de tu amor y las cuyas, las piedras y las cuyas, las piedras y las cuyas, las piedras y si estoy cansado de gritarse Es que solo quiero despertarte Y por fin vio tus ojos Que lloran desde el fondo Y empiezo a amarte con toda mi piel Es que no está a pasarte Y me sacan las manos Pero que lisas vamos a crecer Y las tuyas quedan 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 Gracias Gracias Hola Gracias 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 Gracias